¿Qué onda cracks? Bienvenidos a otro super video amigos, en esta ocasión como lo leyeron en el título les traigo este gran evento de 4 dinos vs 4 jokers Acá les estoy presentando a varios de los integrantes de esta super partida Los otros chicos estén muy atentos a los nombres de quienes son ya que no mostramos a los miembros ya que pertenecen a team competitivos Y prefirieron no mostrar sus nombres para evitar así malentendidos después con sus respectivos team Acá ya estábamos en la acción cracks, observen muy bien a las vaquitas, el team de la vaca lola, los dinos Que estaban ya dándole por acá rumbo a buscar como una mejor posición ¿no? Esto era un 4 vs 4, si ven 10 personas cracks es porque pues habían 2 personas que estaban expecteando Y como ahí grabando y ayudándonos con demás tomas ¿vale? No estaban haciendo más porque pues no se puede desafiar nada acá, igual eran amigos de nosotros Todo está super bien crack, pero esto es un enfrentamiento muy muy épico 4 dinos cracks vs 4 jokers Y cracks, esto créanme que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo Y déjenme en los comentarios que otro tipo de enfrentamientos quieren ver Por ejemplo, 4 motociclistas vs 4 piratas Bueno, lo que ustedes crean en los comentarios déjenmelo ahí Porque se los voy a traer, ahí ya como ustedes vieron había casi gente cerca y había un poco de acción Además cracks, si estás viendo este video por primera vez y estás nuevo acá en el canal No olvides suscribirte para que no te pierdas nada, nada de toda la variedad que estamos subiendo acá pues Y has recibido mucho apoyo cracks, estamos muy felices porque han apoyado tantísimo toda la variedad que estamos trayéndoles Desde gameplays, videos, tutoriales de trucos, chismes, noticias, lo farándula, bueno Lo mejor, lo mejor, todos lo están apoyando Y eso nos tiene muy felices crack Porque ustedes hacen parte de una familia de puro alto nivel y buen gusto Uy, acá le volé la cabeza a este men Acá ya teníamos cerquita a los jokers amigos Y ustedes como pueden ver los jokers pues son muy peligrosos Y había que tener mucho cuidado Yo aquí le intenté volar la cabeza a uno Pero el tigrecito este Bueno, no el tigrecito, el joker Porque el tigrecito es el que está al lado mío, el dino Se me voló ese perro Y bueno, acá estábamos intentando impactar Pero bueno, la verdad no pegábamos nada Yo tampoco pegaba mucho Todo tranquilo hasta esta última zona Así que como les venía diciendo cracks O sea, déjenlo en los comentarios Porque ustedes son los que piden la variedad que quieran Cuéntenos que más cosas quisieran ver acá Pero ante todo dejen los nombres de la temática que quieren ver Como les digo, motociclista, chicos playeros Que se yo, calabazas Hay tantísimos trajes en Free Fire Que se puede hacer tantísima variedad Que la verdad vamos a poder hacer muchas cosas crack Acá esta gente ya empezaba a impactar fuerte Aquí nos mataron a uno de nuestros compañeros Que se fue a bordear Y ya estábamos en problemas Porque éramos tres contra cuatro jokers Tres vacas que estaban dispuestas a darlo todo Y esos jokers que venían a exprimir la leche de las vacas Y estaba muy complicado cracks Yo aquí ponía paredes Por aquí y por allá Le tapaba a mi amigo la entrada Y lo recalentaban un poquito por ahí Pero bueno Aquí yo intentaba como tomar una mejor posición Pero mis amigos estaban como muy rucheros de frente Y un poco mal posicionados Sobre todo este Dinomo estaba re ruchero Yo no sé qué pretendía hacer Pero bueno Yo les decía que esperáramos acá Hasta que cerrara la zona O sea, hasta que cerrara completamente Para ver dónde queda la otra Y que ellos tuvieran que avanzar y ya Pero este tigre se fue a enfrentarse Y acá lo mataron Y yo hasta le estaba dando Y no le alcancé a pegar Entonces dije, no, tengo que ir a ver Qué le quitó él Yo le quité dos tiros de 20 y algo No, 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 ese mencito Mira lo que me hace Se esconde el joker O sea, tienen un truco Los jokers de como que se asoman Y se esconden Maldito pufones esos Y me calentaban a mi vaquita Observe Lo curioso es que no me quita nada de chaleco Observe Todo lo que le pego Corro para atrás Y, o sea, es que crack Estaba muy lejos, cracks O sea, estaba muy lejos Para que me hubiese pegado tan fuerte En la cabeza con la M10 Y se ganaban El primer enfrentamiento Los jokers, cracks Como ustedes pueden ver Son jugadores de bastante nivel Como les venía contando Así que no olviden dejar su like, cracks Si quieren ver más nivel Acá en el canal Y acá va a venir el segundo enfrentamiento, cracks Acá las vacas ya estaban moviéndose Y como ustedes pueden ver Pasaba una bala Y me la pegaban de repente Yo quedaba bastante impactado Y decidí a ver dónde había gente Me movía, me movía Y no veía a nadie Y, cracks Esto es algo que la verdad Se está poniendo muy, muy, muy de moda Me agradó mucho este tipo de videos Y como les digo Vamos a poder traerles Así sean Uno, dos Enfrentamientos temáticos A la semana De Buenos jugadores Voy a ir buscando Buenos jugadores Para enfrentar Cuatro versus cuatro Pero mejor dicho Leyendas épicas Acá yo veía un tigrecito Y le subí la mira Observen La tiré toda Para arriba Cracks Y no quiso pegarle No le quiso dar en la cabeza Este cracksito Bueno Entonces yo dije Bueno, acá como que Mira, la zona no nos quedó honesta Yo dije Bueno, vamos a movernos Terrible O sea, cracks La verdad Terrible Esta zona que nos quedó Porque ellos estaban Demasiado abajo Y nosotros estábamos Como que moviéndonos Y yo les dije A mis compas Venga, vámonos Vámonos Hay que avanzar Hay que avanzar Cracks Yo les dije Hay que avanzar Porque si no avanzamos Nos van a reventar Cracks O sea, cuéntenos Más o menos Que otras cosas Ustedes hubiesen hecho Acá en los comentarios Que errores Creen que Tuvieron las vacas En el primer enfrentamiento Y dependiendo De lo que vean Acá Cuéntenos Los errores Que ustedes creen Que hubieron Y lo que pudieran Haber hecho O en dado caso Hubiese sido Una mejor decisión Porque cracks Para esto Se trata El juego Para ir mejorando Todos Y de pronto Si alguien vio Un movimiento Que se pudo haber hecho Y no se hizo Entonces usted Que lo escribe acá Hey cracks Tal, 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 tal Tal, tal, tal Y así cracks Vamos a crear Una comunidad De Free Fire Excelente Y no de niños ratas O sea Comenten la verdad Temas importantes Si como les digo Vieron algo Que no se vio Y que se pudo haber hecho Déjenlo saber Porque es muy importante Compartir ese conocimiento Cracks Aquí la teníamos Bastante complicadas Bastante pero bastante Las vacas Porque mira Otra vez A nuestro amigo Cosmo Como en la anterior Partida Lo derribaban Este cracksito La verdad Así no la puso Complicada Crack O sea Como que no la puso Complicada Porque Nos tenía Mejor dicho O sea Le daban Y le daban Y le daban Bala Y le daban Bala Y pal piso Pal piso Pal piso No nos colaboró Mucho Cosmos Pero bueno Ahí se puede hacer Algo con Cosmos Aquí yo como que dije Voy a avanzar de frente Ya como que no Se la veía yo negra Por donde corro Y tiré mi granada Si observé Había uno allá A la derechita En el árbol Que fue el que me impactó Porque si no Me hubiese muerto Igual con los de acá Porque ni por el putas Me salvaba yo De esos jokers Al frente Cracks Amigos Aquí como ustedes Pueden ver Los putos jokers Se llevaban la partida Y nos ganaban A las vacas O sea Los jokers Le ganaron a las vacas Cracks 2-0 Los jokers A las vacas No olviden Dejar su buen like Suscribirse al canal Cracks Y nos vemos En un próximo video Perritos perrones Gracias